Aquí seguimos en Navalcarnero. Buenos días de nuevo. Ya los estáis viendo. Ellos son los que hacen el trabajo duro. Pablo, buenos días. Buenos días, hola. ¿Cuántas horas estáis vendimiendo al día? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. Durillo, ¿no? Muy duro, sí. Además, con este sol y este calor. Haciendo calor mucho más duro. Nos decías, ¿cómo dueren los riñones al final de la jornada? A la ardona hay que se tienda. ¿Cuántos kilos recogéis, más o menos? Unos 5.000. Unos 5.000 kilos de uva. Y creo que tenéis esta herramienta. ¿Cómo se llama? Corbillo. Corbillo afilado. ¿Y esto sirve para? Para cortar los racimos más duros. Nos decías que normalmente se cortan con la mano. Sí, normalmente con la izquierda, estos que no tienen el peso muy duro, se salen bien. Se quita. Y oye, ¿cómo elegís los racimos? No sé si desecháis algunos, porque algunos se quedan en la vid. Sí, que no tienen mucho color y eso, pues no los echamos, ¿entiendes? Estos los dejáis por ahí tirados. Estos están secos también. Bueno, oye, pues os dejamos que sigáis trabajando. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a hablar con Fernando. Fernando, ven conmigo. Bueno, ya nos han enseñado un trabajo duro este de la vendimia, ¿eh? Sí, duro y sacrificado. ¿Unos 5.000 kilos de uva se recogen al día? Diario, sí. Eso es. Tenemos calculado las personas y el tiempo que se vendimia, las horas que se vendimia, para recoger aproximadamente lo que podemos luego procesar esta tarde en la bodega, cuando llegue la uva. Fernando, nos comentaban que hay algunos racimos que están deshidratados, que son pequeñines, y que esos los desechan. Bueno, tienes un aparato, no sé si lo has traído, para medir el nivel de azúcar de la uva. De la uva, exacto. Para valorar cuándo una parcela está en su momento óptimo para vendimiar, y hacer una media, un muestreo por toda la parcela, y tomar una decisión en el momento más adecuado. Una especie de catalejo, ahora lo vais a ver cómo funciona. Pablo, te voy a coger una uva. Vamos a ver, esta, por ejemplo, he cogido una, pero creo que hay que cogerla del centro del racimo. Hay que tomar muestras de distintas zonas de la parcela, y de distintos tipos de racimos, y de distintas zonas del racimo. Entonces, para poder tener una media de lo que es la parcela en sí. Se mira contra la luz, contra el sol. Esto no lo podemos ver en la cámara, pero se ve como unas medidas. Una tabla graduada, en la que indica que, por ejemplo, esta uva tenía un alcohol probable de 13% de alcohol. Me decías que lo ideal estaba entre el 14 y el 15, o sea que la media... No, no es tanto, 13, 14 aproximadamente, es un buen nivel ya de alcohol. Esto sirve para tener la cosecha en el momento justo y para saber cuándo hay que vendimiar. Cuando hay que vendimiar, lo exacto, claro, porque es muy importante que la uva esté equilibrada para que luego el vino también sea equilibrado. Fernando, ¿y qué tal va a ser la cosecha de este año? De momento va bien, yo creo que es buena cosecha. Son precisamente uvas muy equilibradas, con una buena acidez, un buen grado de azúcar, y después tienen potencial tánico suficiente como para dar vinos de calidad. Decías que una de las mejores es la del 2010. Precisamente hace poco se ha llegado a la conclusión, se hace una valoración de todo el año, de los vinos elaborados en todo Mari, y hace unos días el resultado final ha sido que la cosecha del 2010 es excelente. Ya lo sabemos, tendremos que comprar esa cosecha del 2010. Fernando, muchísimas gracias por habernos traído hasta estos viñedos, enseñarnos cómo se hace la vendimia y, bueno, contarnos un poquito más sobre el vino. Que, por cierto, vamos a animar a todo el mundo a consumir vinos de Madrid. Cosecha del 2010, dicen que la han calificado de excelente. Unos vinos que, bueno, ya que estamos en la tierra, que, por cierto, tienen la única denominación de origen con nombre de capital. Así que, bueno, animar a todo el mundo a que consuman estos vinos madrileños. Y así lo traemos todo para la tierra. Muchísimas gracias.